¡Pullet up! ¡Pullet up! ¡Ening Marini! ¡We're in the game! ¡This is no action! ¡Big Santa, the producer! Hoy en día no se habla de amor Dicen la gala sin compromiso mejor Ella viene, tú le das tu calor Lo que ella quiere es solo hacer el amor Hoy en día no se habla de amor Dicen la gala sin compromiso mejor Ella viene, tú le das tu calor Lo que ella quiere es solo hacer el amor Tengo lo tuyo adentro y tuyo Siéntalo suave, siéntalo duro Vámonos seguros, nos vamos a complacer Yo seré un juguete que te va a enloquecer No me pongas frenos, ella dice que esto es bueno Que me da probar su seno, yo aunque esté una verdadita Ella quiere de esa cosita Ella por el sexo se pone loquita Hoy tengo, tengo lo que tú necesitas Solo necesito tu número pa' una cita Te va a gustar, te aseguro que te excitas Si pedírtelo yo la ropa tú te la quita Lo sexo, en el mundo real esto es Eso es lo que pedí a mi ex Pero yo de buena, buena, buena complaces Le metes todo lo que tenés Hoy en día no se habla de amor Dicen la gala sin compromiso mejor Ella viene, tú le das tu calor Lo que ella quiere es solo hacer el amor Hoy en día no se habla de amor Dicen la gala sin compromiso mejor Ella viene, tú le das tu calor Lo que ella quiere es solo hacer el amor Solo sexo, solo sexo, solo eso es No hay amor, no hay amor Solo quiere el sexo y otra vez Ella no pide permiso Y no quiere compromiso Ella solo te quiere ver Te quiere comer Te lo quiere hacer Solo sexo, solo sexo, solo eso es No hay amor, no hay amor Solo quiere el sexo y otra vez Hoy en día no se habla de amor Dicen la gala sin compromiso mejor Ella viene, tú le das tu calor Lo que ella quiere es solo hacer el amor Hoy en día no se habla de amor Dicen la gala sin compromiso mejor Ella viene, tú le das tu calor Lo que ella quiere es solo hacer el amor Corazón, vamos pa' mi cuarto Pa' empezar la función Así que luces, cama y después acción Ya no creo mucho en sentimiento y amor Así que si nos vimos, olvidar, nada pasó Se anda high Hasta abajo lo va a disfrutar Ay, se anda high Hasta abajo ella lo va a raspar Hoy en día no se habla de amor Dicen la gala sin compromiso mejor Ella viene, tú le das tu calor Lo que ella quiere es solo hacer el amor Hoy en día no se habla de amor Dicen la gala sin compromiso mejor Ella viene, tú le das tu calor Lo que ella quiere es solo hacer el amor Condoleña, panameña, chapina Solo sex, solo sex Gordita, blanquita Ay, solo sex, solo sex Baby, y ney Kiko el menor KCS Productions Big Z te produce El Saiyajin de la música Black Ey, máximo respect a todos los DJ que apoyan en el área 502-504-507 Ey, ten cuidado con esas mujeres Que uno le da amor y ella solo quiere sex Chau, eres el Saiyajin de la música Jun 51, 13 o nć Es enlace